Hola que tal, el día de hoy vamos a hablar acerca del concepto de Maitland. Dice que este es un método fisioterapéutico de tratamiento que se propuso el año 1995 por Maitland y se basa principalmente en tres paradigmas, los cuales son el paradigma de relajación, el paradigma correctivo y el paradigma integrativo. El primero de relajación consiste en un paradigma que tiene como objetivo reducir o modular el dolor y los síntomas que presenta o refiere el paciente, que los cuales pueden estar interfiriendo en la aplicación de los siguientes paradigmas, por ejemplo un tratamiento etiológico y sintomático que permite aliviar la sintomatología del paciente. El segundo paradigma es el correctivo, el cual por objetivo tiene facilitar el balance biomecánico y miofacial del sujeto. Este se puede ver como una reeducación postural a través del tratamiento de los tejidos comprometidos en desequilibrios asociados al síntoma que presenta el paciente. Acá dice pudiendo ser el tratamiento de movilizaciones de tejido blando, articulares, ejercicio, estiramiento, entre otros. Un tratamiento y corrección del esquema corporal etiológico y analítico. Y el tercer paradigma, o integrativo, es el paradigma que induce cambios en el patrón muscular y motor como si fueran una sola unidad a través de técnicas de movilización de tejido blando, como el rolfing en particular, dice acá como una técnica. Y en técnicas conscientes y guiadas. Este paradigma será aplicado en los casos del fracaso de los dos paradigmas anteriores en mantener a largo plazo los logros terapéuticos alcanzados. Es importante mencionar que dichos paradigmas no son excluyentes y pueden ser usados como etapas de tratamiento de un mismo paciente. Por ejemplo, en la etapa de la propriocepción. La técnica. Dice que existen diferentes técnicas y la lección siempre va a depender del terapeuta. Y hay que adaptarse a la velocidad, la amplitud, la respuesta al dolor del paciente, la patología que estamos tratando y el diagnóstico con que viene la persona. La técnica de Maitland o de oscilaciones se divide en cuatro grupos. El primer grupo es un movimiento de escasa amplitud, próximo a la posición inicial del rango de movimiento. El segundo grado es casi nada, no se siente de hecho, casi. El segundo grado es un movimiento ya de mayor amplitud que se extiende dentro del rango de movimiento y puede alcanzar parte de este rango, pero no llega a su límite. No alcanza el final de este rango. Se mantiene dentro de los márgenes. El tercero es un movimiento de gran amplitud y este sí alcanza el límite del rango de movimiento. Hasta el límite. Y el cuarto o último es un movimiento de poca amplitud, pero se desarrolla en el límite del movimiento. Es lo contrario al primero. El primero es de poca amplitud y en el inicio, el cuarto es de poca amplitud, pero en el final del rango de movimiento. Estos cuatro grados juegan con las distintas barreras fisiológicas y la patología del paciente. Dice que fundamentalmente hay dos tipos de técnicas utilizadas por Meitland. Los movimientos oscilatorios y las técnicas de compresión articular. El primero, la de movimientos oscilatorios, en la amplitud libre de toda restricción, de espasmo muscular o de dolor. Las movilizaciones emplean movimientos oscilatorios y de estiramiento en el límite de las amplitudes articulares. Asocia componentes de compresión y de tracción. Y la segunda, las técnicas de compresión articular. Si tienen un fin terapéutico, se utilizan movilizaciones y manipulaciones. Las manipulaciones se entienden como movimientos pasivos de alta velocidad y corta amplitud. Se utilizan combinadas con oscilaciones para poder ganar amplitud articular y calmar o sedar el dolor.